Expresamos hoy nuestra honda preocupación por los efectos de la lista Clinton, elaborada de manera unilateral por el gobierno de los Estados Unidos, sobre la suerte que pueden correr nuestras plazas de trabajo, las cuales tienen un efecto multiplicador sobre las familias que obtienen de ellas su sustento. Haga valer la palabra empeñada de velar por las plazas de empleo de más de 250 familias paramedia, que hoy se ven amenazadas por una acción emprendida por un gobierno extranjero, un gobierno que no es el nuestro.